Y aquí estamos con imágenes de lo que fue la final del torneo de reserva de primera división. Atlético Tucumán y Esportivo Guzmán llegaban al partido decisivo en la cancha de Central Norte. Iban a finalizar 2 a 2 al término de los 90 minutos. Comán marcaba el 1 a 0 para Atlético. Va a llegar el empate de Esportivo a través de Barros. Todos los goles en el segundo periodo. Un entretenido partido. Atlético en el final del encuentro prácticamente a los 40. Consigue el desnivel nuevamente con ese cabezazo de Alarcón. Lo ganaba el decano 2 a 1. Pero en tiempo de descuento llegará Lizárraga para la igualdad definitiva. Y el gol de Esportivo Guzmán. De atropellada Lizárraga. El partido finalizaba 2 a 2. Por eso debían recurrir a los penales. Y vamos a ver los tiros más importantes donde el arquero Ibáñez contuvo este disparo. Posteriormente el remate desviado de uno de los chicos de Esportivo. Y Atlético Tucumán no iba a dejar pasar la chance para quedarse con la victoria y el campeonato. Atlético Tucumán campeón entonces en la categoría reserva. Un nuevo lauro para los dirigidos por Antonio El Turco Aput. La vuelta olímpica. La copa mediante. Y la alegría de los chicos de Atlético. Atascor. Atascor.